Tu papá no haría nada, no cacha. Si cacha todo, se hace el hueón, no es fácil. ¿Qué cargo ocupa en esta empresa específicamente? Es empleado. No, ¿tú crees que yo no me puedo defender? ¿Te he visto? Dos, tres. ¡Cállate, hueón! Sí, está doble. ¿Usted conocía a los que le pegaron a su hijo? ¿Podría haber hecho algo para protegerle a esos cabros? ¿Qué? ¿Qué querís? Que me ponga a llorar y te explique qué. Que tiene un hijo feto y que le van a sacar la chucha cualquiera estos días. Entiendo la rabia que usted siente. Por Dios que la entienda. Le voy a pedir que tenga fe. Igual que era mi papá, ¿sabes? Y el Wander feliz también. Igual estoy contento. ¡No! 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 Gracias.